¡Suscríbete! Y el científico Walter Beckett por Tom Holland Este dúo se ve obligado a unirse para la última misión Que requerirá un disfraz casi imposible Transformar a Lance en una paloma valiente, feroz y majestuosa La cinta llegará a las salas de cine esta Navidad Pero no les cuento más y mejor vamos a ver el divertido trailer Y hablando de trailers ya tenemos el primero de Knives Out Pues les cuento que el aclamado escritor y director Ryan Johnson Le rindo homenaje a la misteriosamente maestra Agatha Christie en esta cinta Creando un divertido y moderno misterio de asesinato en el que todos son sospechosos Y como casi no están de moda estas propuestas Hace nada se estrenó Murder Mystery con Adam Sandler y Jennifer Aniston para Netflix En fin, Knives Out cuenta con el elenco de primera Pues entre ellos están Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford Entre otros y se espera que llegue a los cines a finales de noviembre de este año Con la próxima llegada de The Lion King a las salas de cine Disney sigue con la tendencia de recrear sus clásicos pero en live action Y entre las próximas propuestas viene Mulan pero eso sí con muchos cambios radicales La historia de la joven guerrera que fue estrenada originalmente en 1998 Es uno de los proyectos que ha causado más trabajo La principal razón de esto se debe a que quitaran muchas cosas de la versión animada En esta nueva adaptación Entre los principales cambios destacan el que no existirá el pequeño dragón Mushu Pues de acuerdo con una fuente la empresa está considerando sustituir al famoso dragón rojo de Mulan Por un Phoenix para esta nueva versión y por si fuera poco la cinta protagonizada por Liu Jifei Contará con una banda sonora instrumental o sea que no será musical Así que no vamos a escuchar ni Hombres en Acción ni Mi Chica es la Razón Es más, ni siquiera Reflection que es una de las favoritas Y arrancamos con música pues Miley Cyrus está estrenando el video musical de Mother's Daughter Y por supuesto ya es tendencia Tras varios días de anuncio al fin la cantante estadounidense lanzó su nuevo videoclip Que está lleno de imágenes sugerentes como extrovertidas Esta canción forma parte de su más reciente EP de la estadounidense titulada She Is Coming El cual se puede escuchar en todas las plataformas digitales Pero bueno este reciente proyecto musical ha estado de lleno en controversias Desde fotografías que utiliza para promocionarlo como también los videos musicales En fin, vamos a ver este Este 12 de julio se conmemora lo que sería el cumpleaños número 50 de Jenny Dolores Rivera Saavedra Mejor conocida como Jenny Rivera Por tal motivo la familia de la cantante dio a conocer el sencillo Aparentemente Bien Que formará parte de una nueva producción discográfica inédita Que más adelante saldrá a la venta Con 15 millones de copias vendidas de sus producciones discográficas Fue también la cantante grupera más taquillera Llenando importantes escenarios tanto de Estados Unidos como de México La diva de la banda posicionó 11 de sus álbumes dentro del Top Latin Albums Y dentro de Billboard 200 Así como también 21 canciones El Latin Regional Mexican Airplay Y el For Hot Latin Song de la revista Billboard Así es, Monitor Latino la consideraba la artista más escuchada de su género en Estados Unidos Y ahora lanzan este nuevo tema en tres versiones Mariachi Pop y por supuesto en banda Adele y Lady Gaga son invitadas a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Pues es que ambas cuentan con premios Oscar Por sus contribuciones musicales a las películas Skyfall y A Star Is Born respectivamente Resulta comprensible que las cantantes Adele y Lady Gaga Hayan sido invitadas a formar parte del nuevo listado de candidatos Revelado este mes de julio En total son 842 artistas procedentes de 59 países Los que a menos que rechacen Se incorporarán a uno de los clubes más exclusivos de la industria Entre los que también destacan Tom Holland, Claire Furry, Gemma Chan, entre otros Cabe recordar que Shallow de Lady Gaga se llevó el Oscar apenas este año Y ella junto con Bradley Cooper dieron una increíble presentación Pero los actores mexicanos no se quedan atrás Ya que Marina de Tavira, Ofelia Medina, Dolores Heredia, Bruno Vichir y Héctor Bonilla Son parte de los 842 artistas que fueron invitados a ser miembros de la Academia de Hollywood ¡Qué bárbaro! ¡Qué orgullo! Esta invitación se extendió a personalidades de la actuación Dirección, diseñadores de vestuario, directores de casting, maquilladores, estilistas, músicos, productores Bueno, entre muchas otras categorías Luego de que concluyó la tercera temporada del anime Muchos eran los rumores sobre el regreso de Sailor Moon El cual por fin ha sido confirmado de manera oficial Y aunque no será tal como lo pensábamos La llegada de este nuevo anime fue anunciado el primero de julio En el cumpleaños de Serena Tsukino La protagonista de la caricatura que se estrenó por primera vez en 1992 La principal diferencia del regreso de Sailor Moon Es que ya no será una serie que se estrenará semana a semana Sino que serán dos películas en las que se engloba por completo esta etapa de la serie Aún quedan por confirmarse los meses de estreno Así como las salas de cine que exhibirán esta entrega Pero se sabe que será hasta el 2020 Y se acerca una de las fechas más importantes Para los amantes de los superhéroes La fantasía y la ciencia ficción Pues estamos a un par de semanas de la Comic Con Y lo mejor de todo es que Guillermo del Toro dará un taller especial El director mexicano tendrá un panel muy esperado en el evento de San Diego Donde se esperan dos cosas muy importantes de él La primera es la presentación de Scary Stories to Tell in the Dark La próxima película que del Toro está produciendo Y la segunda es que el director dará una Master Class de Storytelling de Terror El próximo 20 de julio según el portal Deadline En el taller tanto del Toro como el director del filme André Overdral Explicarán cómo es que pudieron llevar el libro de Stephen Gammell A la pantalla grande con todo y la visión del aclamado novelista La Comic Con de San Diego se llevará a cabo del 18 al 21 de este mes Y hablando de entretenimiento Uno de los clásicos de los 80 regresa pero ahora en la televisión Con nuevas aventuras, así es Han anunciado una nueva serie de Los Gremlins En 1984 el mundo conoció a Gizmo Una criatura exótica que al tocar el agua puede crear más Gremlins Pero al comer después de medianoche puede convertirse en una verdadera amenaza Ahora Warner Brothers contará la historia del origen del protagonista peludo Con un show animado para la televisión titulado Gremlins Secrets of the Mowai La precuela del clásico ochentero contará con 10 episodios Con una duración de media hora cada uno No obstante aún se desconoce cuándo será la fecha de estreno Y para terminar, aunque nos cueste aceptarlo, The Big Bang Theory ya terminó Y eso significa que sus protagonistas deben buscar nuevos proyectos Y la que no perdió el tiempo fue Kylie Cuoco Pues protagonizará una nueva serie Por medio de un comunicado la actriz de 33 años informó que ha firmado un contrato exclusivo con Warner Brothers Para trabajar y crear nuevo contenido por muchos años Se trata de The Flight Attendant Una serie que se basará en la novela homónima de Chris Bojallian Y que seguirá la historia de Cassandra Bowden Una azafata que se despierta junto a un cadáver en un hotel en Dubái Y desde ese momento tratará de reconstruir el misterio detrás de la muerte de ese hombre La serie será transmitida por medio de Warner Media La nueva plataforma de streaming Así que ahora veremos a Cuoco en una faceta de dramaturga Para olvidarnos un poco de la comedia Recuerden que pueden ver de estas y muchas más noticias en WIPI.TV